Muy bien, en este problema me dice calcular la suma de los elementos del conjunto A. Lo tengo el conjunto A. Lo que tengo que yo entender, profesor, acá, esto es la condición. Condición. Esta condición me dice que yo tengo que X son los números naturales, pero tengo desde el 11 menor o igual a 3X más 2 menor o igual a 20. Voy a hallar el valor X porque quiero X más 2. Entonces, si yo deseo X más 2, profesor, a ambos lados le resto el 2 y a este lado también el 2. 2 significa que esto sería 9 menor o igual a 3X, porque 2 más 2 menos 2 se va, y esto sale 18. A todo, profesor, lo divido entre 3, entre 3, entre 3. Y estaría diciendo, profesor, acá, que 3, 9 entre 3 es a 3, menor o igual, profesor, y a esto también lo divido entre 3. Ahí está. Entonces, profesor, estaríamos diciendo acá 3 entre 3 es X, menor o igual a 18. 18, 6, 6, 6 por 3, 18. A esto, lo que yo quiero hallar X es X más 2. Entonces, profesor, estaría yo sumándole a cada uno el más 2, para poder hallar el valor que me interesa. Entonces, acá, profesor, diría que esto sería 5 menor o igual a X más 2, menor o igual a 8. Entonces, el valor A va a ser el X más 2, que es desde 5 hasta 8. Y que debe ser números naturales. Entonces, sería 5, 6, 7 y 8. Ahí está. Atiende, atiende, joven. Atiende, señorita. En esa manera tengo el conjunto A. Y me dice, calcula la suma de los elementos del conjunto A. Suma de elementos del conjunto A sería 5 más 6 más 7 más 8. Acá sería 11 más 15. Y la respuesta, profesor, sería 26. Ahí lo tienes. Entonces, mi querido amigo, siempre entiende que en un conjunto lo primero que yo debo definir es la condición. Hallado la condición, se hace el conjunto A. Ya lo sabes.